Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vengo haciéndote preguntas a compartir contigo ideas sobre cómo cuidar nuestra mente. La infancia es el momento de las sonrisas, pero oye, también el de dolores que luego pueden durar toda la vida. Porque dice Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa, que efectivamente allí en la infancia se albergan muchas de las heridas de la edad adulta. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues efectivamente cada vez se conoce más el impacto que tiene la infancia en nuestra gestión emocional en la edad adulta. Es decir, esa gestión emocional que viene de ser capaces, de que uno mismo sea capaz de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza o de frustración, pues bien, el aprendizaje de esta gestión comienza en la infancia. Y para que se active de forma sana es necesario que haya existido una figura cuidadora que sepa atender de forma correcta y equilibrada a este niño. Y cuando surgen esas heridas en la infancia, eso va a tener un impacto en la edad adulta. Hay heridas muy conocidas, hay heridas muy graves, como pueden ser los abusos, los traumas y el bullying, pero luego hay unas heridas que quizás a veces las pasamos desapercibidas, pero que hoy en día conocemos que impactan enormemente en quién será esa persona en la edad adulta. Cómo se relacionará con los demás, cómo será capaz de gestionar sus momentos malos, cómo gestionar a las personas que no le convengan. Y tendrá una enorme relación en su vida de pareja, en su vida con sus hijos. ¿Y cuáles son estas heridas? Pues por ejemplo, ahí están descritas muchas, pero yo te lo resumo en cinco. Que la primera sería el miedo al abandono, es decir, son esos niños, esos jóvenes, que se han sentido abandonados en la infancia. Y la soledad se convierte en su peor enemigo. Pero son chavales que se han quedado sin padres o cuyos padres han fallecido. ¿Qué es este abandono? El abandono suele ser, o por un lado, gente que te falla, es decir, o que te deja, o que te sientes solo, es decir, pues que tú necesitas, los niños siempre necesitan ese regazo paterno-materno o de un cuidador que sabe aliviar sus momentos malos. Si un niño llora, grita, se cae, y nunca hay nadie, y su cerebro empieza a acostumbrarse que nunca hay nadie que acude a su auxilio en sus momentos de tristeza, si tú llegas a casa y has tenido un problema en el colegio, tienes bullying, y nadie te acompaña porque hay un abandono, hay un estado de soledad, tu cerebro es, de cierta manera, activa, que no eres lo suficientemente importante para que tus temas importen a los demás. Pero eso se extiende, por ejemplo, a los chavales cuyas madres trabajan, o hemos trabajado, o a los bebés a los que se aplicaba, yo lo he aplicado mucho con mis hijos, el método de dejarles llorar para que se durmiesen y procurar que conciliasen antes el sueño, en lugar de acudir solicitamente a atenderlos. Bueno, lo que sucede, Cristina, es que cada vez se estudia más todo desde un punto de vista más neurocientífico. Es decir, ahora a ese niño que se le deja llorando, se le hace una resonancia magnética, se le miden sus niveles de cortisol, y se va viendo lo que va sucediendo en él. Es decir, lo que se sabía es que esa conducta aprendida, que es un estímulo condicionado, el primer día dejas llorando al niño, el niño tiene un pico de cortisol altísimo, la madre también, porque sufre oyendo llorar al niño, y el segundo día, el tercer día, el niño sigue teniendo ese pico de cortisol, pero deja de llorar. ¿Por qué? Porque ha aprendido que nadie va a venir. Pero no significa que haya aprendido a que llorar no tiene la consecuencia de que le cuiden, sino que su cerebro, de cierta manera, sigue sufriendo, pero sabe que nadie acudirá. Y sabemos que son pequeños ingredientes que en la edad adulta pueden tener consecuencias. De hecho, hoy en día, ese método... O sea, tú no lo recomendarías como método. Bueno, es que hoy en día ya la mayor parte de los neurólogos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras, ya no lo recomienda, porque se ha visto que esto, de forma exagerada o mal enfocado, puede al final, si encima se asocian otras conductas de los padres, pues de que llore, que se haga fuerte, yo no voy a acudir a sus llantos o a sus demandas, eso genera en los niños la sensación de que no son merecedores, de cierta manera, de que nadie alivie sus momentos malos. Entonces, es un método que en su momento fue muy importante. Cristina, imagínate qué estudios tan importantes han surgido al respecto, que Mary Ainsworth, que es una de las principales estudiosas del asunto, ella lo vio con un caso en el que metía en una sala a un niño con su madre, la madre se marchaba, aparecía una persona extraña, luego volvía a entrar la madre, y iban viendo la relación de madre-hijo y cómo el niño reaccionaba. Y se veía que aquellos niños a los que se les había dejado llorar, aquellos niños a los que no les había hecho caso, ni lloraban cuando la madre se iba, ni lloraba cuando entraba un extraño. Y entonces pensaron, es que este es el método, estos niños son más fuertes. Y con los años, a estos niños se les ha hecho estudios, y se ha visto que tienen picos de cortisol, que tienen aumentada la conducción dérmica, es decir, que son los que más somatizan. En la data adulta, estos niños a veces son miedosos, a veces tienen miedo a las relaciones humanas, a veces tienen miedo a que les abandonen. No es causa, consecuencias, es decir, no todo el mundo, por favor, que no quiero que todos los padres que han utilizado esos métodos, se empiecen a asustar, pero es cierto que a día de hoy, si aparte de este tema, del sueño, de dejar llorar a los niños, se asociaban a que esos niños no sentían la presencia de sus padres, pero no digo la presencia constante, sino cuando tú llegas a casa, tú tienes la forma de conectar con calidad con tus hijos. Es decir, yo vengo de una madre que ha trabajado siempre y jamás he tenido la sensación de que mi madre no estaba para mí, y ella trabajaba muchísimo, pero yo nunca tuve sensación de madre ausente, y ella trabajaba, y mi padre también trabajaba, y siempre tuve la sensación de que estaban allí cuando yo los necesitaba. Y yo he aprendido eso, lo he integrado bien y soy capaz de trabajar. Pero yo tengo mujeres en mi consulta que de repente ellos sintieron que sus padres trabajaban y se sintieron solos y abandonados, y a día de hoy han tenido hijos y han dejado de trabajar. Porque como que hay un conflicto en su mente y hay sensación de culpa constante de que no pueden estar con sus hijos como les gustaría estar. Entonces, esas heridas que a veces son el abandono, a veces son el rechazo, a veces son la humillación, puede ser el miedo a confiar, ¿no? Tu padre te dice que va a venir a verte, tus padres están separados y que va a venir a verte los partidos de fútbol de los domingos, y tú le estás esperando y le estás esperando y no viene, y no viene, y no viene. O tus padres de repente se separan y vuelven y te prometen que eso va a funcionar y al día siguiente se vuelven a marchar. O sea, tú vives en un constante estado de alerta y entonces te conviertes en una persona con miedo a confiar, la gente que ha sufrido mucha humillación en la infancia con padres muy duros y autoritarios, no vales nada, no te lo mereces, eres una persona que no lo vas a conseguir, eres un torpe, eres un desordenado. Pues estas personas suelen ser gente que se infravalora en su vida o que se va al extremo contrario y se convierten en personas que desconectan de sus emociones y personalidades narcisistas o un poco antisociales, es decir, que todo el mundo emocional no lo empatizan porque es tal la rabia que tienen que crean una coraza dentro de ellos. Pero una de las cosas muy importantes de la gente que ha sufrido esas humillaciones o esos padres tan autoritarios es que muchas veces les cuesta valorarse y son gente que siempre se están viendo, tienen una voz interior que se maltrata y que se dice cosas negativas y tú no lo vas a conseguir y la actitud que tiene ante la vida es siempre de minusvalorarse. Seguro que no te cogerán este trabajo, seguro que tu jefe no se ha dado cuenta de lo bien que lo has hecho. La gente que ha sido rechazada, por ejemplo, ha sido rechazada en el sentido de que sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias no han importado a nadie. Creo que es clave entender que los niños tienen necesidades que tienen que ser cubiertas por sus padres. Hay una cosa que son las necesidades y otra los caprichos. Lo difícil es distinguir una cosa de otra. El límite a veces es muy complejo porque si tú cubres las necesidades y estás creando un niño con un apego seguro y que sabrá gestionar su vida de forma muy sana, si tú lo que te dedicas es a cubrir sus deseos, estás sobreprotegiendo al niño y creas un niño muy débil y muy vulnerable para la edad adulta. Pero si no cubres ni sus necesidades ni sus deseos, lo que tienes es una persona que no conectará nunca con su mundo emocional y probablemente se transformará en esto que te digo, en estos trastornos de personalidad, etc. ¿Dónde está el límite? En general, yo siempre recomiendo que es muy bueno entender que los niños tienen necesidades y las necesidades son, desde lógicamente, las básicas, que le des de comer, que le cambies de ropa, si tiene frío, si tiene calor, cosas muy básicas, pero también hay unas necesidades emocionales. Si el niño llora, el niño necesita ser abrazado. O sea, no es, hazte fuerte, ya se te pasará. Tampoco es una cosa exagerada porque ya todos los vemos y conocemos personas que se van al extremo contrario y ya están curando la herida antes de que aparezca. Pero es cierto que hay una necesidad emocional en los niños de que cuando sufren haya alguien, sobre todo de los 0 a los 6 años de forma súper importante, de los 6 a los 12 va siendo cada vez distinta, pero porque si tú has conseguido generar ese vínculo tan sano en la infancia, cuando tienen 15, que es la edad que a todo padre preocupa, ese hijo tuyo te irá a consultar un tema. Si sabe que le vas a rechazar, que le vas a humillar, que le vas a menospreciar, que no te importa su vida y cuando la madre acude o el padre acude cuando el niño tiene 15 años le dice pero cuéntame qué ha pasado con tus amigos, cuéntame qué ha pasado con este o quieres hablar con ellos de temas de sexualidad, de temas un poco más delicados, de drogas, etc. El niño se cierra en banda porque sabe que no es un terreno seguro, sabe que abrir el corazón a esa persona tiene un riesgo de sentirse herido, de sentirse dañado y por lo tanto se cierra en banda. Y aquellos de nuestros oyentes que se reconozcan en esta descripción de una infancia donde han experimentado o al menos subjetivamente lo han sentido un abandono, un rechazo, una humillación, una injusticia, una traición que serían los 5 puntos que has mencionado al principio, ¿qué pueden hacer? ¿Esto se puede restaurar en la edad adulta? Lo primero de todo es que tienes que aceptar que esa herida existe dentro de ti. A mí es clave porque muchas veces vamos por la vida a la pata coja sin habernos dado cuenta que vamos a la pata coja y pretendemos correr una maratón y lo que nos pasa es que tenemos la pierna que funciona de aquella manera. Entonces la primera es aceptar que tienes una herida y que esa herida forma parte de ti mismo y no somos mejores o peores por tener esta herida, simplemente es como un diagnóstico, como una autoconciencia de lo que nos sucede y a veces lo que ha sucedido en esa autoconciencia es decir es que yo tengo una coraza porque me hicieron daño, esto es una coraza porque mi madre me abandonó, pienso en un caso que vi esta semana de un chico cuya madre le abandonó porque se fue con otro hombre y a él le dejó con su padre y él se pasaba meses sin ver a su madre porque se había enamorado de otro hombre y él se ha convertido en una personalidad narcisista y fría. parte del asunto ha sido enseñarle que eso es una coraza y entender que eso es una herida que llevas dentro. Lo segundo es darte cuenta que cuando tienes una herida tienes a echarle la culpa a los demás en muchísimos aspectos, casi desproporcionado, porque me va a dejar, porque no me va a querer, porque seguro que me hace daño, porque seguro que no... que no confía en mí, porque seguro que... Entonces entras en una dinámica donde el resto siempre son el enemigo y a veces eso es un camino de aceptación de que tienes una visión, una interpretación de los demás un poco más dañina por todo esto que ha sucedido. Luego, hay un punto que me parece clave que es que tienes derecho a enfadarte con esa persona. Es decir, si fueron tus padres, si fueron tus abuelos, un tío tuyo que es tu padrino y que te hizo muchísimo daño, alguien que te mintió, un hermano, a veces nosotros uno cree de forma errónea que lo importante es olvidarlo y perdonarlo y que no pasa nada, pero hay el derecho a enfadarse, aceptar que quizá te tienes que distanciar de esa persona durante una temporada hasta que cures esa herida, porque si es un padre o una madre esto hace muchísimo daño y de repente esas heridas se vuelven a abrir en momentos vulnerables de la vida. Y entonces a veces uno tiene que decir que tengo que alejar de esta persona porque me hace daño y a través de la distancia es mucho más fácil perdonar. El perdón con la persona con la que estás todo el día, si es una madre, si es un abuelo, si es un tío, si es un primo, si es alguien que tienes de forma muy cercana, es muy difícil y luego pasa esa fase de perdón. El perdón es un acto de amor, yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volverse a no ir salvo, pero es algo lento y es un trabajo interior que requiere muchísima paciencia y luego también tenemos que observar o yo diría como conclusión esa herida ¿qué consecuencias tiene mi vida? La tiene mi trabajo porque soy profundamente inseguro, la tiene mis relaciones de pareja, la tiene mi forma que educo a mis hijos porque me he convertido en una persona ultra protectora por miedo a que me pase lo que me pasó a mí y cuando uno lo ve de forma práctica en su presente es mucho más sencillo que sea capaz de de forma casi conductista es decir este tema lo tengo que como que su cabeza hay una cosa una alerta que le dice este tema cuidado que sabes que con los niños tú tiendes a sobreproteger cuidado con las parejas que tú tiendes a hacerte dependiente de ellos cuidado con tu jefe que tiendes a infravalorarte y cuando uno lo tiene tan tan desmenuzado el comportamiento cuando lo tiene tan bien analizado y entiende de dónde acude y sabe si hay rabia o hay tristeza o hay frustración uno puede ir desmontando y curando esas heridas Pues fascinante verdaderamente este espacio sobre cómo influyen las heridas de la infancia en las conductas de la edad adulta Marían Rojas muchísimas gracias Gracias a ti Cristina como siempre un gran abrazo